¿Cómo estamos gente? Bienvenidos sean a este su humilde vlog. Estamos el día de hoy por recibir unos peces. Así que vamos a hacer el proceso de aclimatación. Si tú eres un acuarista avanzado, con experiencia, ya sabes que siempre que llega un pez o adquieres un pez nuevo, lo debes de aclimatar antes de poder verlo nadando feliz en tu pecera. Pero si eres nuevo, entonces este video es para ti. Aquí te vamos a explicar brevemente cómo se debe de aclimatar un pez recién adquirido. Así que suéltame la intro. Bien, pues nos encontramos el día de hoy en las instalaciones de Animal Boutique porque acabamos de recibir unos peces nuevos que vamos a proceder a aclimatar. explicándote el proceso para que si tú eres principiante en esto, pues veas cómo es el proceso de aclimatación. Ya que es importante cada que tú vas a ingresar un pez nuevo a tu tanque. Pues llegas tú todo contento. Mira, aquí tenemos una pacu roja. Llegas todo contento a tu casa con tu pez nuevo. Entonces lo primero que haces es ponerlo a flotar. Así tal cual como viene empaquetado. Lo pones a flotar. Esto con la finalidad de que no le dé un shock térmico. Entonces esto lo que vamos a hacer aquí es esperar 10 minutos a que el agua de la bolsa se temple con el agua de tu tanque para que las temperaturas se igualen. Entonces el pez no va a tener un shock térmico a la hora que lo liberemos. Pues bueno, aquí de este lado tenemos otro pequeñín que vamos a poner a aclimatar. De este otro lado tenemos por acá un flower corn, un macho. Lo vamos a poner de este lado. Aquí igual mismo procedimiento. Lo ponemos a flotar para que las temperaturas se igualen. Es importante hacer esto ya que los peces son muy delicados. a los cambios bruscos de temperatura, como cualquier ser vivo obviamente. Entonces esto puede producir hasta la muerte de tu pez. Si no haces una aclimatación correcta y paciente. Hay que tener paciencia. Yo sé que la mayoría cuando adquirimos un pez nuevo ya lo queremos ver nadando. Pero no, hay que tomárnoslo con calma para que lo hagamos de la manera correcta. Bien, pues ahora vamos a proseguir a adaptar nuestro pez al cambio de agua. Que es el paso más importante. Yo para esto me apoyo con una cubeta, balde o cubo, como le quieran decir. O puedes utilizar cualquier otro recipiente que te sirva para poner a tu pez. Es importante que sea un recipiente que no se utilice para otra cosa que no sea tus peces. O sea, que no sea el de la limpieza porque puede tener ahí residuos de algo. Que sea un recipiente que vayas a utilizar específicamente para esto. Miren, ahí anda Franklin, la tortuga. Aquí, este, husmeando. Pues bien, lo que vamos a hacer es poner al pez en este recipiente. Obviamente con el agua que trae. Y pues vamos a ir mezclando de a poco con el agua del tanque. Este es un método que a mí me funciona bastante bien. Pero pues igual, si no, lo puedes hacer dentro de la misma bolsa. Ir mezclando el agua de tu pecera dentro de la bolsa poco a poquito también funciona. Nada más que pues hay que hacerlo con paciencia. Aquí le vamos a empezar pues a poner agua del tanque donde va a estar estos días. Mientras se va a su nueva casa. Vamos a ir mezclando poco a poco para que pues tampoco sea muy brusca. El cambio de química en el agua sobre todo. Ya que el agua de donde viene el pez a la de donde va a llegar puede variar bastante. Entonces también si el cambio es muy drástico. También puede perjudicar severamente la salud de nuestro pez. Y por ende pues puede morir hasta prácticamente de inmediato. O al día siguiente, ¿no? A veces pasa. Pero bueno, por eso es importante hacer este proceso de aclimatación. Bueno, yo aquí le voy poniendo poco a poquito. Lo ideal es esperar, no sé, unos dos a tres minutos entre cada que agregan agua de la pecera para que sea gradual. Yo aquí obviamente lo estoy haciendo un poquito más rápido. De hecho ni siquiera lo dejé los diez minutos en la bolsa porque ya estaban previamente aclimatados. Nada más se los estoy mostrando para que les sea fácil. Bien, pues yo después lo que hago es colocar al pez en la pecera. Obviamente lleva más agua. Yo aquí le puse poquita pero hay que ponerle más, ¿no? Que haya más agua de la pecera en el recipiente que la que traía. Y esta agua la vamos a desechar para evitar que ingresemos a nuestro acuario. Cualquier organismo, bacteria o parásito que pueda traer el agua de donde venía. Ya después solo queda pues monitorear a nuestro pez. Que pues empiece a incorporarse correctamente. Que no se quede así como que tiradito ni de lado. Ni que empiece a nadar de manera errática. O que se quede tirado ahí al fondo de la pecera. Eso no debe de pasar. Ya que esa sería una reacción mala a la aclimatación. Bien, entonces lo ideal es que el pez se incorpore. Y pues empiece a nadar de manera correcta. Y ahí va a empezar a explorar el nuevo territorio. Bien. Tómenselo con mucha calma. Háganlo con paciencia. Para que su pez pues ingrese a su acuario. Lo más entero posible en cuanto a defensas, ¿vale? Porque cuando no hacemos una buena aclimatación. Pues las defensas del pez pues se van hasta el suelo. Y por eso luego luego se enferma o inmediatamente muere de estrés. Bien, aquí tenemos el flower horn. Vamos a hacer el mismo procedimiento. Lo vamos a poner en el recipiente con el agua que trae en la bolsa. Para después proseguir a mezclar poco a poco el agua. Como lo hice con el pezo anterior. Como les decía, este es el método que a mí mejor me funciona. Pero también lo pueden hacer dentro de la bolsa. Si no tienes un recipiente, lo pones a templar. Y después abres la bolsa. Y vas mezclando el agua del acuario poco a poco dentro de la misma bolsa. Nada más que pues sí, ahí hay que... Tiende a que nos aceleremos un poquito más. Ya que en la bolsa pues se les acaba el aire más fácil. Entonces por eso lo más recomendable es que tengan un recipiente. Destinado a la aclimatación de sus peces. Incluso hay peces delicados como el disco o algunos cíclidos o peces importados que son un tanto delicados. Que pues es preferible aclimatarlos con una manguera por sistema de goteo. Después les voy a hacer un video sobre la aclimatación por sistema de goteo para peces más delicados. Que requieren una aclimatación más calma, más correcta. Porque son más delicados a los cambios. Bueno, pues aquí va el flower horn. Ya está aclimatado. Ahí lo vemos que empieza a incorporarse al nuevo tanque. Y pues nada correctamente. No se va de lado. No se ve estresado. Bueno, sí se ve un poquito estresado. Pero pues no ve sobremanera. Y ahí pues ya va a empezar a explorar. Y es lo ideal, ¿sale? Eso quiere decir que hicimos una aclimatación correcta nuevamente. Y bueno, espero que pues haya sido claro. Ese es el procedimiento que me funciona bien a mí para aclimatar a los peces. Ahorita también vamos a aclimatar estos pequeños oscaritos. Como vienen con la misma agua. Pues todos al mismo tiempo aquí en el recipiente. Lo vamos a llevar a cabo el procedimiento. Pues bien, espero que te sea de utilidad. Que tú vas empezando y no sabías que se tenían que aclimatar los peces. Pues bueno, espero que este video te sirva. Aunque se ha explicado brevemente. Y pues no te olvides de suscribirte al canal. Darle like al video. Y pues nada. Si este 2020 del infierno nos lo permite. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!